Aleluya señor, ¿y por qué no empezamos con esto? No, esto es así señor Yo quiero ser un instrumento afinado y ser usado siempre, siempre por ti Me guíe siempre a tu manera y viviré agradecido contigo A ver, yo quiero ser un instrumento, quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento, quiero llorar de felicidad Yo quiero ser un instrumento, quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento, quiero cantar con todo mi ser Esto sí está bueno hermano, ¿por qué no le cantas conmigo una vez más? Esto que dice así Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Que me guíe siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero llorar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Y así cantar con todo mi ser Papá, aleluya, Cristo vive para siempre Y nos vamos hermano ¿Por qué no le cantas al Señor conmigo? Por última vez esto que dice así Fuerte, ahora Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero llorar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Y así cantar con todo mi ser Ahí nos vamos hermanos ¡Eso se está terminando! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!